¡Cleo, has estado de muerte! Lo sé, no ha sido para tanto. Te toca. Que no te extrañes y no te aplauden. Soy difícil de superar. Pero yo tengo garra. ¡Buena suerte! No sabes cuánto lo vas a necesitar. ¡Ese foco parece la luna! ¡Está fabulosa! ¡Eh! Alguien ha encendido el foco sin darse cuenta. ¡Qué horror! ¿Quién haría algo así? ¡Ha perdido el control por completo! ¡Y me encanta! ¡Ha sido salvaje! ¿Te han pedido a ti repetir?